Sí, hola. Buenos días a todos. Supongo que se me oye. En primer lugar, yo me llamo Diego Mellado. Soy el embajador de la Unión Europea aquí en el Perú. O sea que yo os saludo desde Lima y os doy la bienvenida a este seminario. Es un placer, un honor también poder saludar a la ministra de la Mujer del Perú, señora Gloria Montenegro, que también nos acompaña. Yo estoy en la misma ciudad. Compartimos esta mesa de honor virtual, ¿verdad? Pero por lo menos en este caso, además, compartimos la ciudad. Simplemente unas breves palabras desde la Unión Europea. Yo os hablo desde Lima, pero hablo en nombre de la Unión Europea. El seminario de hoy del programa Eurosocial forma parte, en realidad, de la respuesta europea a este problema común. Y yo creo que precisamente en este tiempo, en tiempo de crisis del coronavirus, del COVID-19, muchos de los problemas que han sido objeto de estudio por parte de Eurosocial son claramente comunes. En realidad, en Europa estamos hablando en este momento de los mismos problemas. Y estamos hablando, desde luego, del problema de la violencia hacia la mujer y cómo la situación actual ha agudizado este problema. En tiempos de pandemia, con aislamiento social, con cuarentena, con la crisis económica que se ha generado también por la respuesta a la pandemia, los problemas de violencia hacia la mujer se han agudizado, se han acrecentado. Y, desde luego, ha sido el caso aquí en Perú, es el caso en Europa. Por lo tanto, yo creo que es un momento muy adecuado, muy importante, para precisamente analizar estas respuestas comunes para ver cuáles son las experiencias que ha habido en cada uno de los países y para ver cómo se pueden adaptar algunas de las iniciativas positivas. Incluso aquí en Perú hemos visto en los últimos días una campaña lanzada por el Ministerio de la Mujer para llamar la atención, para alertar a las víctimas de que existe gente que está escuchando y que hay medios. Pues estas iniciativas creo que hay que compartirlas, por supuesto, y buscar también qué instrumentos flexibles pueden adaptarse hoy en día a esta realidad, para ofrecer una solución. Y está claro que, como en otros muchos ámbitos, en otros muchos problemas, en realidad la pandemia no ha generado, por supuesto, el problema de la violencia hacia la mujer ya existía. Por lo tanto, lo que hace esta pandemia es agudizar problemas estructurales, problemas sociales que ya teníamos, que ya existían. Y esto es sobre todo un llamamiento para buscar soluciones más urgentes. Porque si se agudizan los problemas, se agudizan las consecuencias. Yo creo que es todavía más importante buscar soluciones. Desde Europa, el programa Eurosocial ya hace años que trabaja, el año 2005, en América Latina, para trabajar en los problemas de cohesión social, para intercambiar experiencias, soluciones. Yo creo que hoy se ve una vez más la importancia, la relevancia de este programa. También trabajamos con las Naciones Unidas, ¿no? Conocéis el programa Spotlight, no se aplica aquí en el Perú. Pero en Perú, en cambio, tenemos una iniciativa que estamos ahora lanzando, junto con la Comunicación Española y Alemana y con nuestros socios peruanos, Ministerio de la Mujer, un programa de 5 millones de euros, que, precisamente, va a permitir también luchar contra la violencia hacia la mujer y también desarrollar políticas para una mejor igualdad de género. Por lo tanto, seguimos trabajando. Y Europa sigue trabajando, por supuesto, en época de pandemia. Quiero resaltar que nosotros, cuando empieza esta crisis desde Europa, lanzamos un llamamiento claro a seguir con la cooperación europea. lanzamos un programa de más de 20.000 millones de euros a nivel mundial que correspondía con la reorientación de los fondos europeos que ya estaban asignados a la cooperación, pero que quisimos que se adaptasen a las nuevas necesidades. Por lo tanto, estos 20.000 millones de euros sigue siendo una cooperación europea para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia. En el caso de América Latina, tenemos cerca de 1.000 millones de euros que están destinados, precisamente, a seguir luchando contra las consecuencias de la pandemia. El seminario de hoy es un ejemplo vivo de lo que se está haciendo desde Europa, de la cooperación que tenemos en la región. Y, por lo tanto, yo espero que el seminario sea útil, sea productivo, y, sobre todo, que tenga resultados concretos y que os dé a todos todas la oportunidad de intercambiar expresiones, de intercambiar experiencias y de buscar soluciones para este problema de la violencia de la mujer. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros desde Lima. Muchísimas gracias, señor embajador. Una disculpa por no haber dicho bien su apellido. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, la señora Gloria Montenegro-Figuo. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Un saludo cordial para el embajador de la Unión Europea, Diego Michado. Un cariñoso saludo para Edith López, para el Ministerio de Igualdad de España, para el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina, para todos los integrantes de este seminario que en el día de hoy tiene que ver por el tema de las violencias de género en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19. La verdad, ya lo ha dicho y lo ha subrayado nuestro embajador de la Unión Europea, en este momento se visibiliza más, no solamente la problemática, viendo las oportunidades, esta es una de ellas, para compartir experiencias, para analizar en cada uno de los contextos qué se puede aplicar, cómo hacerlo y qué resultados pueden ayudar a mejorar, no solamente en época de crisis, sino solucionar de manera viable y sostenible un problema tan crucial para el mundo, un problema global. Por eso es para mí muy satisfactorio dar estas palabras de bienvenida en el seminario denominado Respuesta Interinstitucional a las violencias de género en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19. La pandemia COVID-19 visibiliza los problemas estructurales existentes en nuestros países, entre los que se encuentra la violencia de género. Por ello, me atrevo a decir que este grave contexto es también una oportunidad para poder trabajar en forma planificada y contribuir a la erradicación de este problema desde los diferentes espacios y roles en los que cada uno de nosotros estamos. Hablamos de violencias porque muchas de las manifestaciones de violencia y el abordaje de cada una de ellas, dependiendo de casos concretos, de la complejidad, resulta ser distinto, mucho más en un país como el nuestro en Perú, que tiene zonas geográficas diversas, tiene también culturas diversas, etnias diversas, entonces hablamos de violencias en la diversidad. Las mujeres no somos un grupo homogéneo y creo que el Perú es una muy buena muestra de ello. Nuestra diversidad en todos los aspectos hace que tengamos mujeres que sufren violencia, confluyendo diversos tipos de factores de discriminación en donde se vuelve más vulnerable para ciertos sectores y en diferentes lugares del país. Esta realidad se repite obviamente en América Latina, en Europa, en la isla y en el contexto global. El aislamiento social obligatorio puede generar un contexto de mayor tensión y violencia para aquellas mujeres que conviven con una persona agresora en casa, siendo sus parejas las principales perpetradoras de los hechos de violencia contra ella y también contra sus niños. Los hechos de violencia que se producen en el marco del aislamiento social visibilizan lo erróneo de aquellos estereotipos que buscaban justificar estos actos en, por ejemplo, las actitudes o las maneras en que se encontraban las víctimas, o qué decían o qué hacían o a la hora que salían. Ahora nos damos cuenta, evidenciamos y subrayamos que los agresores están muy cerca de ellos, muchos de ellos en los hogares. Nada más alejado, entonces, de la realidad. La violencia no tiene justificación. La violencia se manifiesta porque persisten los estereotipos. ¿Cómo creer que las mujeres son objetos sexuales que están bajo control y al servicio de los hombres? Ante esta situación que se manifiesta en la mayoría de países, esta pandemia pone a prueba la capacidad de adaptación y respuesta de las instituciones para garantizar una atención oportuna a las personas víctimas de violencia de género, quienes en este contexto se ven enfrentadas a obstáculos adicionales para acceder a los servicios, para ser escuchadas, para hacer la denuncia respectiva y también para obtener la protección que se requiere. Es por ello que este periodo se necesitan medidas excepcionales para garantizar la seguridad de las mujeres que se encuentran en riesgo. Y esta labor no solamente depende del Ministerio de la Mujer o de un determinado país, sino que involucra al sistema integral y articulado del Estado, la sociedad civil, las empresas, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y también los diferentes estamentos del Estado a nivel regional, a nivel local, a nivel de asentamientos humanos para un trabajo articulado. Soy una convencida de apostar por las acciones de prevención de las violencias hacia las mujeres a través de diversas acciones integradas, articuladas, pero sobre todo estratégicas. Depende de nosotros cambiar estos contextos culturales inequitativos y evitar también que la independencia económica de las mujeres cuando observen a un trabajo remunerado sea castigado con más violencia, con acoso en el trabajo, con acoso en las unidades de transporte, con acoso en las calles. Por ello, el trabajo articulado es vital, tanto para las acciones de prevención de las violencias como para el empoderamiento económico de las mujeres en las diferentes realidades, culturas y entornos. La erradicación de las violencias nos compromete a todos y a todas y por ello remarco la importancia de este seminario, pues nos permitirá generar espacios de diálogo valiosos y reforzar las redes de colaboración rápida entre los diferentes actores competentes en la prevención, en la atención, la sanción de las violencias de género en el contexto de la crisis COVID-19. Asimismo, podremos hoy día intercambiar buenas prácticas y reforzar las redes de colaboración entre Argentina, España, Francia y todos los países de América Latina, así como los organismos internacionales a quienes desde Perú le damos gracias, no solamente por su colaboración en el fortalecimiento de capacidades, de estrategias y de recursos económicos, sino por permitir espacios de diálogo como estos que estamos compartiendo en este momento. Con estas palabras, doy por inaugurado esta serie de seminarios organizados por Eurosocial, que sin duda nos ayudará a conocer experiencias valiosísimas para contribuir a mejorar nuestras prácticas y mecanismos a favor de la promoción de la autonomía física, económica y social de las mujeres en su diversidad. Desde Perú, estamos con las puertas abiertas para compartirlas, para alinearnos aquellos objetivos debidamente planteados desde estos escenarios y, como lo ha dicho nuestro embajador de la Unidad Europea, este es el momento de trabajar para hacer sostenibles nuestras estrategias, como sin pandemia, e ir erradicando esa cultura machista que tanto daño nos sigue haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora ministra. Ahora doy la voz al director del programa Eurosocial Más, Juan Manuel Santomé. Bueno, buenas tardes de acá, buenos días allí en los que estén en tantos países de las queridas Américas. Bueno, la verdad es que es un placer estar con ustedes hoy. Y ya, tras las palabras de la ministra y el embajador, solamente nos queda introducir un par de coordenadas, un par de comentarios desde el programa, para ya pasar directamente al debate y a las panelistas previstas. Bueno, ya saben, Eurosocial lo ha expresado muy bien el embajador, es el programa de la Unión Europea de Cooperación en materia de cohesión social con América Latina, estamos en la tercera fase ya. Y en esta tercera fase, la verdad, pues me gustaría remarcar en el inicio de este ciclo de webinarios que una de las novedades principales es, bueno, la incorporación o la creación de un área de género específica que en las fases anteriores, pues bueno, pues no existía, ¿no? Anteriormente se apostaba por la transversalización del tema de género en todas las políticas públicas, pero uno de los aprendizajes importantes es que además del esfuerzo de transversalización es necesario disponer de presupuesto y un área específica para contribuir a fortalecer políticas públicas orientadas a la equidad de género. Y bueno, esto es una de las novedades importantes de esta fase. En fin, este ciclo de tres webinarios, bueno, pues ya se ha expresado, tiene como objetivo generar espacios de diálogo y reforzar estas redes de colaboración, ¿no? Entre diferentes actores y actrices competentes en la prevención y atención y sanción, ¿no? De violencias de género en este contexto de la crisis COVID-19. Hoy el objetivo es dar respuesta, pues, a la demanda de numerosas instituciones y de países de América Latina que nos han llegado, pues, justamente como decía la ministra al final de su intervención, pues, que tratáramos de facilitar el compartir buenas prácticas, ¿no? O aprendizajes, a veces ni siquiera son buenas, pero son lecciones que se han extraído en el camino para eliminar las violencias basadas en género en este contexto, ¿no? De pandemia tan tremenda que estamos viviendo. Compartirles, bueno, algunas coordenadas o algunos elementos que asumimos en el quehacer del programa Eurosocial y que son importantes, ¿no? Pues, para también conocernos, para también sintonizarnos en este webinario, ¿no? Que estamos arrancando ahora y que son importantes para nosotros. Bueno, la primera, una coordenada importante es que la integración del enfoque de derechos humanos es la prioridad. Ya conocen ustedes la convención Belén-Tupará del año 94. Y, bueno, nosotros, digamos, esta apuesta por el enfoque de derechos, ¿no? Es una coordenada clave, digamos, en todo el quehacer del acompañamiento del programa y en las relaciones con los países de América Latina. Una segunda es que, bueno, ya se ha mencionado bien también en las intervenciones anteriores que la violencia tiene, pues, un impacto en la salud, pero también en el empoderamiento, pues, económico y político de las mujeres, ¿no? Esto es conocido. También se mencionaba, y lo reitero, digamos, pues, que es clave, de la articulación interinstitucional, del trabajo interinstitucional. Esto no es solamente responsabilidad del Ministerio de la Mujer, sino de todas las instituciones. Y esto es clave para las respuestas que podamos encontrar al tema de la violencia de género en este momento que estamos atravesando. Por último, pues, mencionar que, como coordinada, que también es importante, no olvidemos, pues, trabajar con las masculinidades, ¿no? Siempre con un enfoque de derechos y garantizar, pues, esto, los mismos derechos, tanto para hombres y mujeres, no dejando atrás a este 50% de la población. Pero este trabajo con las masculinidades es importante. Por tanto, bueno, pues, esperamos que hoy haya un intercambio valioso. La verdad es el inicio de un ciclo de tres webinarios que se contribuye, de alguna manera, a esta lucha compartida contra las violencias de género. Contamos en esta sesión, pues, con varios países que han puesto en marcha un plan de contingencia contra la violencia de género, que van a compartir sus experiencias, sus aprendizajes, las medidas de atención y protección para mujeres, pues, como las líneas telefónicas, los centros de atención psicosocial y jurídica, los refugios. Una coordinación, pues, con el sistema de denuncia y acción jurídica, guías de actuación, etcétera. Bueno, va a haber distintas experiencias que se van a compartir, que creemos que pueden ser de interés mutuo, tanto para Europa como para América Latina. En realidad, desde Eurosocial, yo les quiero reiterar, bueno, que como parte de nuestro mandato, como programa de la Unión Europea, estamos a disposición, la verdad, para acompañar a la región de América Latina, a los países amigos, en la adaptación de dispositivos de apoyo contra la violencia de género. Estamos muy atentos siempre, por supuesto, a las posibilidades de complementariedad con otros instrumentos de la cooperación de la Unión Europea, como la Spotlight Initiative. En concreto, en estos seis países que está operando, estamos mantiendo una estrecha coordinación, ¿no?, para optimizar el impacto. Y, bueno, no quería acabar mis palabras sin agradecer, la verdad, tener unos segundos, por lo menos, de agradecimiento a todo el equipo del programa Eurosocial, que está trabajando de una manera estupenda, la verdad, en esta fase de confinamiento, y en particular el área de género, ¿no?, que ha liderado la organización de este ciclo de webinarios. y, en fin, les deseo, sin más, un lindo y valioso trabajo en este webinario de hoy y, nada, esperemos que sea útil y productivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias al director del programa Eurosocial. A continuación les voy a explicar, vamos a dar paso a la introducción metodológica, vamos a explicar un poco cómo se va a realizar el día de hoy el webinar. A lo largo de estas dos horas y diez minutos, que ya nos hemos gastado treinta minutos, vamos a revisar los siguientes paneles, que es Plan de Contingencia de Violencias de Género en el Perú, Línea Telefónica 3919 y COVID-19, el caso francés, Medidas de Atención y Protección para las Mujeres y Niñas ante el COVID en América Latina, Plan de Contingencia Violencia de Género Argentina, Plan de Contingencia Violencia de Género España y, finalmente, Recomendaciones Regionales para América Latina del Mesevic OEA. Al final de estos paneles, cada panelista tendrá diez minutos para exponer su tema y vendrán una serie de preguntas. Les recordamos que estas preguntas tendrán que realizarse a través del chat y también les volvemos a recordar que es muy importante que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Un poco el objetivo de este seminario es podernos conversar y reflexionar, además de las buenas prácticas, como se han mencionado, también los retos que se están presentando para atender las llamadas de emergencia y los temas de violencia de género contra mujeres y niñas, pero también contra personas de las diversidades sexogenéricas. Y a lo mejor podríamos enfocar en quién está denunciando, quiénes principalmente están haciendo las denuncias, si es directamente la víctima, si son el entorno familiar, vecinos, médicos, por qué medios se están denunciando, si efectivamente se está teniendo acceso a mecanismos remotos o tecnológicos para realizar las denuncias, si las denuncias se hacen a las llamadas de emergencia o si se hace a través de estos sistemas o mecanismos de denuncia remota, por ejemplo, se han puesto en centros comerciales, en farmacias, en tiendas, también cuáles son los principales mecanismos de denuncias y llamadas, correo electrónico, algunos países han implementado incluso WhatsApp, la posibilidad de utilizar estas aplicaciones para presentar denuncias. También es bien importante hacer una reflexión sobre los factores de riesgo. El simple hecho de que las víctimas se encuentran en confinamiento con sus agresores es un factor de riesgo en sí mismo que no siempre se toma al principio de la valoración. Si hay forma o mecanismos de que se tenga en cuenta a las víctimas que ya tienen una o dos denuncias o hasta tres denuncias, si se ha tenido algún mecanismo o protocolo de atención especializada tratándose de estas víctimas, qué pasa con aquellas que ya tienen medidas o órdenes de protección. Algunos países en automático, los poderes judiciales y las autoridades administrativas han permitido que se confirmen y que se prolonguen las medidas de protección. Entonces, es interesante ver qué es lo que hace a los otros países que no, que hay que volver a solicitar la medida de protección cuando no tienen esta posibilidad de prolongarla en automático. De la misma forma, hay que hablar sobre los albergues y los refugios. Por ejemplo, si se está pidiendo alguna acreditación, alguna prueba para verificar previamente que la mujer y hijas e hijos que ingresan al albergue no tienen o no presentan síntomas de COVID. ¿Qué pasa si una mujer víctima de violencia sí presenta síntomas de COVID pero necesita el albergue? Estas reflexiones que hay en torno de Argentina y otros países en donde se ha optado por poner albergues para agresores o refugios para, bueno, albergues para agresores en donde quien tiene que salir y dejar el domicilio o el lugar de residencia es la persona agresora. Sería interesante saber cuáles son los criterios, si existen protocolos de actuación para que la policía que atiende ese llamado de emergencia inicie este proceso de sacar al agresor del lugar de residencia. También cuáles son los mecanismos de identificación para víctimas de alto riesgo, por ejemplo, víctimas que podían estar ya además de ser víctimas de violencia de género o estar en otra situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, aquellas víctimas que están en lugares apartados o rurales donde no hay mucha comunicación ni acceso a la tecnología que es lo que se está implementando. Bueno, pues a lo largo de este tiempo que nos queda, pues vamos a intentar reflexionar sobre esto. Y me gustaría dar la palabra a nuestra primera expositora del día de hoy. Es la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la señora Gloria Edelmira Montenegro Figueroa. Ella es contadora pública colegiada, mágister en administración de empresas en la Escuela Superior de Administración de Negocios, doctora en educación, diplomada en prevención de conflictos sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en gerencia social en el Instituto Tecnológico Superior de México, desarrollado en México, Guatemala y Estados Unidos. está diplomada en el desarrollo económico local por las agencias alemanas GTZ y Inguent, becada en Australia por International Waiter Center, programa de gestión de recursos hídricos, gerente, ha sido gerente social en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, docente universitaria de pre y posgrado en universidades públicas y privadas, exfuncionaria en entidades financieras de banca privada y en instituciones promotoras de desarrollo, es exsecretaria ejecutiva nacional del Partido Político Alianza para el Progreso, exalcaldesa de la Municipalidad de Trujillo, provincial de Trujillo, y expresidenta de la Asociación de Municipalidades del Perú. Damos la palabra, bienvenida, señora ministra, nuevamente. A ustedes, muchísimas gracias. Vamos ahora a ver cuáles son los planes de contingencia para el tema de violencias de género en el Perú. Yo quisiera compartir con ustedes cómo hemos desplegado a nuestros diferentes equipos en este contexto del COVID-19. Desde la emergencia sanitaria detectada el 16 de marzo, decretada por el gobierno el 16 de marzo, en cada uno de nuestros escenarios, como lo dije, en un Perú que tiene de costa, de sierra, de selva, con realidades diferentes, con autoridades de gobiernos regionales y locales bastante aislados, fragmentados, y que se necesita hacer llegar, dependiendo de cada realidad las estrategias que se requieren. Desde el primer momento hemos atendido las recomendaciones del comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén para de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ONU Mujeres, de la Relatora Especial de Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas. El Perú tomó acciones de prevención, atención y prevención de frente a los riesgos que implican la violencia de género en niñas, niños, adolescentes, también en los temas de qué implica realmente el aislamiento social. La siguiente. La siguiente diapositiva van a ver nuestro esquema de trabajo. En nuestro esquema de trabajo el plan de contingencia primero tuvo que ver con la aprobación de normas especializadas que es fundamental justamente para contemplar la diversidad. como ustedes lo han mencionado las mujeres en su diversidad, los diferentes tipos de violencia contra la mujer y sobre todo cómo articular los trabajos para lograr que realmente tengamos buenos resultados. En este trabajo se consideró la comisión multisectorial de alto nivel que ya está contemplado en nuestra ley de violencia contra la mujer. En esta comisión multisectorial está el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, está también agentes preventivos como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura. Saben ustedes que tenemos comunidades indígenas, saben ustedes que tenemos una extensa zona rural que tenemos que cubrir. ¿Cómo lo hacíamos? Dándole continuidad a nuestros servicios. ¿Cómo lo hacíamos? Para difundir los diferentes materiales de comunicación y en cada una de las diferentes lenguas que tienen en diferentes zonas de nuestro país. ¿Qué acciones teníamos que innovar desde los gobiernos locales, regionales, hacia arriba? No a la inversa, porque muchos toman decisiones desde la cartera nacional y bajan hacia los niveles locales y regionales, pero la experiencia nos enseña que aquello que dura, que es efectivo, es el trabajo con el centro de la comunidad y desde allí compartir las diferentes estrategias que se toman. Luego, la incidencia en las instancias multilaterales. Pasaré a explicar cada una de ellas. En primer lugar, el tema de la adecuación normativa de la aprobación del decreto legislativo 1470. Esta norma permite dar medidas específicas que refuerzan la actuación del Estado para garantizar la atención de casos de violencia durante la emergencia sanitaria, respondiendo de manera más célere y con medidas de protección enmarcadas en este contexto de aislamiento social. Por ejemplo, se establece el uso de tecnologías de información para la atención de toda la ruta del sistema de justicia. Por ejemplo, el canal alternativo de comunicación que se tiene que tomar con el Ministerio con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con la Policía y cómo interactuar de manera inmediata. También, las medidas de protección de las víctimas, cómo pueden ser dictadas a través de recursos tecnológicos de tal manera que lleguen a un plazo no mayor de 24 horas y que se ejecuten de inmediato. No esperar el informe policial, el informe psicológico, sino transmitirlo por redes con lo que tenemos y esto nos permite actuar con aquello que dijeron en los antecedentes, cómo retiramos al agresor del hogar donde está ejerciendo violencia. Se dispuso, además, el uso de sistemas de mensajería disponibles como el de alerta temprana, el sistema de mensajería SMS para difundir servicios de atención disponibles en el Ministerio. Por ejemplo, cada mujer a nivel nacional recibe en su celular un mensaje clave. Si eres víctima de violencia, llama a la línea 100. Esto lo convertimos con supermercados, con bodegas, con tiendas para que la mayor cantidad de personas sepan que no solamente puede hacer la llamada a la víctima, sino un familiar, una amiga que en este contexto sepa qué es lo que está sucediendo. Para la protección de víctimas y atención a la realidad en zonas rurales con población indígena que tiene nuestro país, la Policía Nacional del Perú georreferencia su domicilio para que la vigilancia se haga de manera adecuada mientras llega el serenazgo si es que es gobierno local o para el momento en que lleguen los dirigentes de las comunidades campesinas o a quien corresponda. las organizaciones vecinales también decía en un inicio que el contacto debe ser con ellas. Organizaciones vecinales hay un tema muy importante las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Acá tenemos comités provinciales distritales de seguridad ciudadana. Nada mejor que trabajar con ellos porque esos comités lo integran el sistema de justicia lo integran las universidades lo integran serenazgo lo integra todos los actores sociales que hay en diferentes comunidades nada mejor que ser y formar parte de ellos. También podemos ver cómo los juzgados de paz o las autoridades comunales forman parte de esta red de protección para las víctimas. Es fundamental alinearse y compartir con el alcalde con los regidores los gerentes del área social las de munas que son la defensoría municipal de niñas niños y adolescentes para que estén atentos dotarles de unidades vehiculares para que mientras llega la policía o mientras llega un serenazgo quien está más cerca actúe de manera inmediata. La policía nos ha apoyado muchísimo en este periodo con la georreferencia y la llegada con nosotros para retirar al agresor. Por eso es que la base legal este decreto legislativo 1470 nos da todos los dientes necesarios para actuar de manera oportuna. La violencia contra niños y adolescentes así como la atención de urgencia y la emergencia de salud de la víctima en especial de las víctimas de violación sexual también fueron reguladas en esta norma. Entonces nos ha permitido en casos muy serios poder actuar de la mejor manera y también ha ayudado muchísimo aparte de los mensajes que nosotros estos mensajes de texto pequeños que mandamos a los celulares también una vez que tenemos una denuncia no solamente tomamos el nombre de la víctima sino de los familiares más cercanos de tal manera que sepan que ellos también pueden estar en contacto con nosotros y trabajando de manera articulada para hacer seguimiento a las víctimas ese trabajo claro perdón que la interrumpa señora ministra no se está viendo en pantalla la presentación de la que está hablando no la tenemos entonces si quiere continuar con la exposición nada más para que sepa que nos la puedo poner en mi en mi tablet por favor y de ahí pasárselas yo creo que desde mi tablet la pueden ir viendo ahorita me parece que puede darle continuación y después la compartimos con todas las personas yo voy comentando y luego lo ponemos en el número de diapositiva que corresponda para aprovechar el tiempo perfecto muchísimas gracias bien entonces estábamos hablando de la importancia del trabajo articulado no solamente a través de las autoridades locales de las autoridades comunales de los niveles base de cada parte del territorio sino también a nivel estratégico a través de la comisión multisectorial de alto nivel que implica las autoridades que toman decisiones este trabajo articulado entre todas las instituciones es de vital importancia porque aquello que detectamos en las bases tenemos que subir a las decisiones que tienen que tomar por ejemplo el ministerio público por ejemplo el poder judicial por ejemplo el ministerio del interior porque hemos descubierto en los diferentes albergues de tránsito de nuestra población hemos también encontrado problemas de trata de personas niñas que decían estar con sus tíos o tías y no eran ni tíos ni tías ni familiares entonces inmediatamente ese problema encontrado en la base tenemos que trasladarlo hacia arriba a quien toma la decisión para el control de fronteras para el control de las unidades que se movilizan con gente para seguir haciendo y pidiendo los documentos de tal manera que evitemos estos problemas estamos por si acaso en la diapositiva del trabajo articular entonces bajo la presidencia del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables y todos estos actores que les he mencionado esta comisión de alto nivel ha podido ha podido en el trabajo el siguiente en el trabajo intersectorial y en el ámbito nacional articulado con autoridades locales regionales de centros poblados de comunidades porque Perú es sumamente extenso y una realidad en la selva es muy diferente a costa muy diferente a las zonas pegadas a la playa o muy diferente a zonas rurales pero hemos aprovechado de un factor clave a nadie en el Perú le falta un celular por lo tanto hemos encontrado en esta herramienta un factor clave de comunicación ningún servicio se tenía que detener teníamos que continuar y adaptar nuestros servicios a la realidad entonces se ha considerado como servicios esenciales el tema del programa Aurora que es un programa de lucha contra la violencia en primer lugar para mantener nuestros hogares de refugio temporal que ven a las víctimas de violencia y a sus hijos hemos considerado el servicio de la línea 100 de la manera que les estoy comentando como desde cada hogar no solamente la víctima un familiar un amigo un vecino puede llamarnos sino también el servicio de atención urgente con los equipos itinerantes que se movilizan con las autoridades para salvaguardar a las víctimas se ha reforzado también la atención de estos servicios esenciales y adecuarlos a la emergencia por ejemplo nuestros centros de emergencia mujer tienen oficina tienen computadoras trabajan en la misma comisaría o en lugar cercano a la comisaría ellos por cuestiones de la emergencia COVID-19 no podían seguir en oficinas estaba prohibido entonces se convierten en equipos itinerantes que están en unidades vehiculares de diferentes tipos por ejemplo a las zonas rurales podemos llegar en moto en bicicleta a donde no llegan las van que tenemos para el servicio de atención subimos con estas unidades vehiculares pero no paramos o sea la idea de estar en permanente movimiento y habiendo mapeado las zonas donde están las denuncias de mayor riesgo estar presentes con la policía durante este periodo de aislamiento que es que tiene en nuestro país desde el 16 de marzo hasta la fecha hemos recibido casi 32 mil llamadas por violencia en la línea 100 pero también nuestros equipos de atención urgente han atendido 770 casos y los equipos itinerantes 2.614 casos en las 25 regiones del país de costa de sierra de selva y los refugios los hogares de refugio temporal vienen atendiendo a las mujeres víctimas y a sus hijos han atendido a 76 personas esto no se ve incrementado y es porque también en momentos de de pandemia tenemos casi en todas las zonas no solamente a la policía nacional del Perú sino también a personal de la marina del ejército o sea las fuerzas armadas han salido al campo a apoyar el orden a que se cumplan las medidas y obviamente también nos apoyan en este trabajo entonces todos los servicios que comprenden la atención y protección de las mujeres en la parte psicológica social física legal están siendo de manera permanente resguardadas y atendidas para que podamos no solamente llegar geográficamente sino llegar oportunamente con el servicio adecuado dentro de estas llamadas también tenemos las llamadas por la violencia contra los niños entonces inmediatamente cruzamos la línea de atención de violencia hacia la atención psicológica siguiente señora ministra le queda un minuto bien entonces hemos complementado este trabajo a lo largo del territorio con aquello que están viendo allí la difusión de materiales comunicacionales no solamente en nuestra lengua sino en todas las lenguas en cada comunidad que ha sido llegar que se ha hecho llegar junto con medicamentos junto con asistencia social junto con los médicos que están abarcando el ámbito nacional médicos enfermeras asistentes técnicos entonces al ingreso de las instituciones de salud colaterales a ellos en los mercados en los supermercados y en todas las instituciones que están atendiendo en la pandemia hemos podido pasar y difundir estos materiales comunicacionales en conclusión podemos decir que nos ha servido muchísimo el tener como herramienta tecnológica a los celulares en segundo lugar el haber tenido el acompañamiento de la policía y las fuerzas armadas del país para el retiro de los agresores y en tercer lugar la articulación con los alcaldes con las comunidades desde el nivel base hacia arriba con las instituciones que toman decisiones en el sistema de justicia el ministerio público y el poder judicial en el sistema del ministerio del interior para formar parte de los comités distritales y provinciales de seguridad ciudadana y a nivel de la prevención al sistema educativo que también hace llegar mensajes sobre ciudadanía enfoque de género educación en igualdad y al ministerio de salud que obviamente nos apoya con las pruebas rápidas o las pruebas moleculares para que antes de que pasen a los refugios todos tengan la prueba de vida y si es positivo pasa a la zona de aislamiento si es negativo se integran a los grupos de protección así es que con esto dejo dejo en el debate estas estrategias que en épocas de pandemia nos van dando resultados gracias muchísimas gracias señora ministra sin duda muy interesante la forma en que se han implementado las acciones en Perú sobre todo en las zonas rurales a continuación vamos a dar paso al panel de presentación de la línea 3919 y del caso francés a cargo de la experta de eurosocial más Maite Abagli ella ha trabajado desde hace 25 años sobre el tema de prevención de la violencia de género salud sexual y reproductiva y políticas de desarrollo primero encima de gran asociación francesa de ayuda al desarrollo y acogida de las y los refugiados durante ocho años luego dirigió el centro nacional de llamadas de urgencia para mujeres víctimas de violencia en la federación nacional de solidaridad de mujeres durante cuatro años y fue secretaria general del painting family de Francia durante diez años y finalmente ha sido experta independiente en la comisión europea desde el 2008 aparte ha sido economista y jurista y ha desarrollado competencias en la construcción y utilización de datos cuantitativos respecto de la violencia de género y la proyección de esos datos con el objetivo de mejorar la eficacia de las políticas de prevención desde el 2017 trabaja como experta para el programa Europa América Latina de Eurosocial en la confección de encuestas sobre violencia de género desde y bueno ahora en el frente al COVID está respondiendo el número nacional de ayuda para mujeres víctimas de violencia en Francia 3919 muchísimas gracias Maite hola buenas tardes y buenos días a todos y a todas primero que nada quería agradecer a Eurosocial y a todo su equipo por haberme invitado a contarles cuál es mi experiencia desde hace dos meses en el 3919 en el fondo yo como estábamos confinados quise poder ayudar a este número que alguna vez dirigí y en las condiciones que estábamos era absolutamente necesario tener más personal y más gente formada que pudiese contestar y ayudar a las mujeres en esta situación el número nacional 3919 es un número que existe desde hace muchos años más de 25 años y está dirigido por y animado por una federación de asociaciones que se llama la Federación Nacional Solidaridad de Mujeres y esta esta federación tiene a su cargo 67 asociaciones dentro en toda Francia esto es muy importante señalarlo porque si bien este número es un número que tiene misión de servicio público es un número que no está dirigido por el Estado francés sino que está financiado en buena parte por el Estado francés más algunos ministerios y departamento alcaldía y donaciones públicas y privadas pero por qué digo que es muy importante esto de que sea una federación nacional con 67 asociaciones en toda Francia que anime este número es porque nosotros además de recibir las llamadas de toda Francia podemos derivar a cada departamento en Francia a nuestras asociaciones locales las personas que nos están llamando o sea que nosotros tenemos las 67 asociaciones que para dos tercios de ellas también tienen albergues para 2.800 hoy día en Francia hay 2.800 mujeres y niños que están albergados en nuestras asociaciones ¿cómo funcionaba este número nacional antes del COVID? son 30 profesionales de la escucha porque eso es muy importante de decir que no son benévolas que están solamente escuchando es una escucha activa no solamente escucha sino que información y orientación y para eso el programa 3919 se forma con la doble escucha a las personas que están contestando para poder tener una manera profesional de dar escucha y consejo a la mujer ¿por qué digo escucha activa? porque nosotros no estamos dando soluciones a la mujer lo que queremos es hacerla llegar a ella a que tome las decisiones que le correspondan y que pueda tomarla en el momento que no está llamando entonces algunas cifras en el 2018 hubieron 70.000 personas que llamaron a nuestro número en el 2019 con varias campañas de información llegamos a 100.000 durante todo el periodo del confinamiento estamos a más de 100.000 llamadas ¿qué es lo que cambió en el funcionamiento? cambió en el funcionamiento que las personas que estaban respondiendo a las llamadas estaban en un lugar físico todas juntas con un sistema de 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 teléfonos digamos que permitía poder acoger a que dos personas pudieran acoger las llamadas y todas las llamadas que eran parásitas o sea que no se trataba de violencia hacia las mujeres específicamente podían ser tratadas por dos personas y llegaban a estos a la plataforma de escucha solamente los las las personas que tenían necesidad de hablar con nosotros hoy día no ¿qué es lo que pasó? que como no estuvimos en confinamiento se tuvo en tres días que organizar que esta plataforma de llamadas fuera descentralizada con teléfonos celulares y cada persona trabajando desde su casa el problema de esto es que estamos muy solas cuando cada vez que estamos hablando con una mujer necesitamos saber si lo estamos haciendo bien si es adecuado si tenemos algún problema de orientación poder conversarlo con otra persona o con nuestras colegas dirigentes y aquí estamos de manera bastante aislada pero de todos modos estamos respondiendo de manera muy 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 importante porque cada vez hay más personas que llamen ¿quién llamaba antes? 76 3% de las personas que llamaban antes del confinamiento y del virus eran mujeres víctimas 13% miembros de su familia 10% un vecino o colega 2% de profesionales otros ¿qué qué pasa hoy día? ¿cómo se reorganizó el servicio? le estaba diciendo con teléfonos celulares una reunión por semana con el equipo de supervisora y una reunión por semana con nuestros dirigentes y nuestros cuadros el número de entradas de llamadas se multiplicaron por 3 y hay un cambio en el tipo de llamadas hoy día muchas mujeres todavía nos llaman casi 60 más de la familia de los amigos de los colegas esto es muy importante porque la gente que nos llama dice los colegas y la familia dice con el confinamiento descubrimos qué es lo que estaba viviendo mi hermana mi hija mi colega la situación de no poder hablar con nadie de que las mujeres estén totalmente aisladas hizo de una manera para alojar que se sintieran obligadas a decirle a las personas más cercanas de lo que estaban viviendo y me parece que eso es una cosa importante ya tenerla en cuenta para la salida del confinamiento cómo poder hacer que las personas que están alrededor de las mujeres víctimas de violencia se sientan concernidas con lo que están pasando una mucha 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 llamada por razones de cesantía de problemas económicos muchas 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 ¿por qué? porque muchas veces el autor de las violencias una de las maneras de castigar más a la mujer es terminar con el apoyo económico otro otro problema muy muy difícil de contener hoy día son las mujeres embarazadas durante todo este periodo dos meses y medio que no pudieron tener acceso a un aborto seguro eso por dos razones primero porque estaban con el autor de violencia en la casa y no podían salir y el segundo problema es que se les pasó el plazo legal para hacerse un aborto otro problema muy importante es un aumento pero abisal del consumo de alcohol todas todas las mujeres que nos están llamando nos dijeron que el consumo de alcohol había aumentado de manera muy muy importante esos son los cambios que nos mantenemos lo otro que hemos tenido que manejar también es que nosotros teníamos algunos casos donde teníamos que llamar a la policía para que interveniera de manera de urgencia y lo que hemos estado viendo es que todos los días tenemos por lo menos tres o cuatro casos de urgencia donde tenemos que estar totalmente en relación con la policía de los gendarmes para poder sacar a la mujer del domicilio o sacar al hombre había una voluntad de que los autores de violencia fueran los que estuvieran sacados del domicilio donde se producía la violencia esto ha sido posible en algunos casos hay hoteles privados que han puesto a disposición algunos hoteles en Francia para poder albergar a los hombres víctimas de violencia se ha hecho pero no de manera muy importante señora Maite le queda un minuto dos minutos ¿cuáles son las nuevas disposiciones gubernamentales y privadas para responder a la nueva realidad? las más se puede ir a una farmacia diciendo máscara 19 y máscara 19 quiere decir a la farmacia estoy en peligro ayúdeme no se puede hacer una una deposición y una queja en las farmacias solamente se puede hacer puede lograr que la farmacia llame o nos ponga a disposición un teléfono para poder llamar lo mismo los centros comerciales otra otra cosa muy importante es un artículo 3 del decreto del 23 de marzo que permitió a que nosotros las asociaciones que acogemos las víctimas de violencia pudiésemos dar un certificado derogatorio para poder que la mujer se desplace a través de un medio que ella pueda con su familia de su lugar de domicilio a un lugar más seguro otra otra disposición fue un chat el número 114 era un chat que estaba a disposición de las personas sordas y mal oyentes y este chat se puso a disposición de todas las mujeres que son víctimas de violencia para poder no hacer una queja una verdadera queja pero para señalar los casos también muy importante que no se cerró en los tribunales pero no se cerraron todo lo que tiene referencia a la violencia de género hubieron muchos abogados y notarios que se pusieron a disposición de nuestras asociaciones para poder dar las soluciones y para poder poner orden de protección digamos a las mujeres víctimas de violencia entonces ¿qué es lo que pasa ahora? ¿cómo este servicio podrá volver a una cierta normalidad? es un gran debate porque es una nueva realidad de nuevas formas de saber cómo se está elaborando los planteamientos sobre la violencia hacia las mujeres muchas gracias podemos seguir conversando seguro que si seguro ahora en las preguntas habrá oportunidad de retomar cómo se regresa a la normalidad en Francia que se ha hecho bueno vamos a darle paso a nuestra siguiente panelista ella es Margarita Guillé coordinadora de la red interamericana de refugios con el tema de medidas de atención y protección para mujeres y niñas ante el COVID en América Latina Margarita Guillé ha destacado como activista social a favor de una vida sin violencia para mujeres y niñas abrió en México el primer refugio para mujeres y es cofundadora de múltiples redes de mujeres locales comunitarias nacionales e internacionales cuenta con maestría en comunicación política por la universidad Shelfield de Inglaterra especialidad en género y políticas públicas por Flaxon Argentina y es autora o coautora de cerca de más de 20 publicaciones metodologías y modelos para atender violencia de género en el 2016 recibió el premio pro homine por su labor a favor de la defensa de los derechos humanos y en el 2011 el premio rubí internacional para la región de Asia Pacífico por su trabajo destacado como líder social en el 2020 recibió la medalla del Congreso de la Ciudad de México por su trabajo en favor de las víctimas actualmente como ya lo mencioné es coordinadora de la red interamericana de refugios casas de acogida albergues y centros para mujeres y directora del documental Quimeras del Global South adelante bienvenida Margarita hola que tal me escuchan creo que ahora si encantada de estar aquí con ustedes muchísimo gusto muy bien si efectivamente me gustaría hablar de algunas de las estrategias que se están siguiendo para la atención de mujeres y niñas en el marco de COVID en esta situación de emergencia en América Latina en las casas de acogida albergues refugios en donde estamos en comunicación voy a compartir una presentación que hice tenganme un poquito de paciencia esa es mi pantalla ok a ver ahora tengo que encontrarla mientras tanto les puedo decir que en América Latina nos hemos dado cuenta que la respuesta los contextos las dinámicas de violencia no son las mismas ni siquiera en cada país digamos que cada entidad federativa cada departamento o ciudad puede presentar dinámicas distintas e incluso en distintas partes de ciudades como megalópolis tienen dinámicas distintas de la violencia del silenciamiento resistencia de las violencias contra las mujeres por lo tanto no ha habido una respuesta uniforme por parte de las organizaciones civiles que atienden la violencia en refugios y albergues me parece que es esto en América Latina tenemos como ustedes saben si se puede se ve ahora si en la pantalla pero voy a tratar de ver bueno en América Latina tenemos ya medio millón de personas que tienen de manera reconocida síntomas de COVID-19 aquí podemos ver los países que tienen una mayor incidencia como es el caso de Brasil seguido de el cuarto lugar se encuentra México y tenemos al Perú también como uno de los países destacados con presencias de COVID-19 las medidas en lo general en todo el mundo han implicado el confinamiento el distanciamiento y la reducción de la movilidad también por otra parte han implicado la la restricción de la actividad económica y en América Latina eso ha impactado muchísimo en la precarización dados por mujeres países que hemos detectado estamos haciendo en red interamericana una un estudio de alguna manera sobre qué es lo que está pasando y nos podemos dar cuenta como en países en algunos países están tomando lo que se conocen como toques de queda o restricciones de movilidad por horarios lo cual de alguna manera tiene un impacto evidentemente en la restricción de derechos de tránsito libertades civiles para las personas sobre todo en países que tienen tradiciones autoritarias que aprovechan el contexto en cierta medida para poder reprimir o regresar que es parte de las preocupaciones derechos ya alcanzados por parte de las mujeres algunos de los países que tienen toques de queda y medidas similares son Salvador, Perú Costa Rica República Dominicana Ecuador Guatemala México no tiene toque de queda algunos de estos no tienen toque de queda pero si tienen restricción de movilidad Honduras Brasil algunas provincias Chile Argentina Perú Uruguay y Paraguay con distintas medidas de punibilidad o de sanciones por parte de las policías o controles policiales incluso con presencias o no del ejército ¿qué consecuencias han tenido las distintas medidas sobre todo las que tienen que ver con confinamiento de movilidad para los refugios albergues y casas de acogida como se le conocen en erupción de la posibilidad de moverse y trasladarse al trabajo algunos países la mayoría no ha declarado como esenciales los servicios de atención para las mujeres o los centros de atención sino que se han cerrado dejando efectivamente las líneas telefónicas como la forma más apta o el canal más apropiado de interlocución algunas de ellas implementando incluso grupos de whatsapp para poder dar acceso a una víctima a la denuncia o a un reporte de casos de violencia hemos visto en los albergues y en los refugios un acceso limitado a proveedores de alimentos y de higiene hay países que han controlado de manera muy seria el acceso a suplementos y se reduce o se limita el número de compras que se pueden hacer por día o en un establecimiento específico eso ha impactado en la labor de los albergues y refugios porque no siempre se tiene la comprensión para que le puedan vender las cantidades que requiere para dar el abasto y la nutrición requerida dentro de las casas y refugios otra de las cosas que hemos detectado por ejemplo en este mapa que estamos haciendo es que se ha incrementado el riesgo para quienes son trabajadoras de los refugios colaboradoras y el nivel de estrés porque ya no solamente están lidiando con la peligrosidad del agresor con estados a veces impunes que no tienen comprensión respecto del tema sino que además están lidiando con nuevos riesgos desconocidos para todas y todos como es la posibilidad de contagio y que sabemos que algunas personas puedan estar de alguna manera portadoras del COVID sin tener manifestaciones para algunos servicios que dan atención a la violencia contra las mujeres les decía no son considerados básicos o abiertos entonces eso limita y hace todavía mucho más conflictiva la posibilidad de brindar la atención algunos están trabajando a través de las redes pero por otra parte dificulta el acceso de las mujeres de las familias a los albergues y refugios en tanto que hay sobre todo toques de queda y horarios en las que no se puede mover el espacio público cuando le está siendo ocupado y cuando son mujeres las que están transitando por él en varios países de latinoamérica es un factor de alto riesgo para enfrentar algún otro tipo de violencias como violencias sexuales o abuso de poder por parte de policías que están de alguna manera patrullando las calles y controlando el servicio de no movilidad y el distanciamiento hemos encontrado que la prioridad entonces en la mayor parte de los países obviamente ha sido moverse a COVID a la atención de la pandemia por lo tanto los presupuestos los planes los programas se han visto impactados en los países de América Latina en donde la mayor parte de estos no tienen un recurso específico asignado digamos que desde la ley de presupuesto anual para los albergues y los centros de atención de manera que la pandemia todavía ha puesto en mayor riesgo el cumplimiento de convenios de contratos de subvenciones por parte de las autoridades y del gobierno cuando además más lo necesitan en virtud de que hay un encarecimiento por las propias condiciones en las que se encuentra el contexto para atender la pandemia encarece obviamente la mano de obra o el pago del personal se reducen los voluntarios debido al propio temor de contraer o de impactarse de COVID y a las dificultades que de por sí ya están viviendo ahora en este entorno entonces algunas han perdido voluntarios algunas han perdido o no han podido concretar los acuerdos de financiamiento por parte de sus gobiernos y las cooperaciones internacionales en algunos casos mueven las fundaciones los fondos a donde está la emergencia descobijando sobre todo en algunos países pues este sector de albergues y de refugios que no tienen recursos específicos por parte de los estados y no tienen los estados operando los albergues ni refugios entonces se queda una desprotección para mujeres que están enfrentando violencias de alto riesgo como sabemos este tipo de violencia como sabemos este tipo de violencias acentúa el nivel de dificultad cuando tenemos debilidades institucionales corrupción y penetración en estas instituciones por crimen organizado transnacional las mujeres en latinoamérica bueno estas son algunas estadísticas con mucho gusto a quien le interese más información les puedo compartir esta presentación dame dos minutos dos minutos termino otra de las consecuencias que todo el mundo sabemos aquí está un mapa de cómo es el trabajo no remunerado en la casa y cómo ha venido a incrementarse este trabajo y el tipo de rutinas para las mujeres en América Latina nosotras desde Red Interamericana de Refugios hemos estado en constante comunicación con servicios de 17 y 18 de 18 países de América Latina y el Caribe y hemos generado un pronunciamiento que está en nuestras redes sociales que si ustedes coinciden les pediríamos que difundan y firmen justamente para hacer un llamado a la acción a los gobiernos para tomar medidas especiales suficientes excepcionales o el tiempo necesario para brindar apoyo a los servicios de atención a la violencia contra las mujeres y entre las preocupaciones que tenemos es no voy a leer todas las que tengo son pocas pero me gustaría decirles que es garantizar por parte de las instituciones o de los gobiernos que no existan femicidios o feminicidios enmascarados en COVID entonces que tomen las medidas necesarias para garantizar que en esta crisis y en esta multiplicación de muertes a causa del COVID no se vayan por ahí femicidios o feminicidios y los agresores todavía con mayor impunidad aprovechando la situación de crisis un fenómeno que vimos por ejemplo en Guayaquil no necesariamente identificado con femicidios pero sí con la sospecha por el abandono de los cadáveres y todo eso decíamos es que nadie está verificando si esta muerte fue de COVID porque están rebasadas las instituciones entonces estamos pidiendo tanto los fondos que se garantice la movilidad el acceso a las cosas necesarias medidas cautelares de protección virtuales incluir a las organizaciones civiles en el diseño de las políticas públicas promover la resiliencia y el diseño y empezar a pensar el futuro post-COVID creo que es importantísimo y que las organizaciones civiles o quienes estamos haciendo parte de un o creemos que estamos contribuyendo a un mundo mejor para las mujeres necesitamos pensar seriamente cómo queremos que sea el mundo para las mujeres después de COVID porque ahorita ha sido desastroso hemos visto cómo se han ido para atrás muchísimos derechos en el ámbito doméstico tan solo porque estamos copadas de trabajo con múltiples y múltiples tareas necesitamos reequilibrar la balanza qué vamos a hacer terminando el aislamiento creo que es un reto a la creatividad ahí están nuestras redes para que por favor si es de su interés puedan suscribir este pronunciamiento y nos ayuden a llegar a más gobiernos de Latinoamérica para que hagan de mejor forma su trabajo gracias por la oportunidad de estar con ustedes muchísimas gracias sin duda es muy interesante el tema que menciona de posibles feminicidios o feminicidios que pudieran estar ahí disfrazados o que se hicieran pasar por una muerte por COVID a continuación vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista ella es la abogada especialista en derecho penal y gestión y control de políticas públicas militante política actualmente está a cargo de la Secretaría de Políticas Públicas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación es la señora Josefina Kelly adelante bienvenida por favor hola ¿me escuchan? sí ah qué tal bueno buenos días a todas y todos como bien me presentaron hoy estoy cumpliendo un rol muy importante en el reciente ministerio que se creó en diciembre de 2019 sinceramente la realidad es que lo que fue el COVID a nivel mundial creo que a todos nos impactó muchísimo tanto en lo que es la planificación y ejecución de políticas públicas y a nosotros con una con algo particular que era la reciente creación del ministerio yo ahí hice un punteo de las diferentes medidas para poder compartir experiencias creo que estos encuentros son absolutamente enriquecedores en un primer punto como fui escuchando de todas las expositoras anteriores de poder tener algunas experiencias que se van tomando en conjunto y que también acá en Argentina se han tomado y también poder compartir para después poder generar evaluaciones juntas a ver cuál fue el impacto real a nivel mundial o por lo menos en la región en Latinoamérica en ese sentido la primera medida que se tomó desde el ministerio la ministra Elizabeth Gómez Alcorta fue determinar que la línea 144 que es una línea nacional de asistencia para las personas en situación de violencia de género sea dictada un servicio esencial nosotros en el aislamiento social preventivo y obligatorio a través de la estatura de gabinete de ministros de presidencia de la nación hay ciertos trabajos que fueron determinados esenciales y ellos son los que estaban eximidos para poder continuar con su labor esta es una línea como bien dije federal es una línea que funciona ordinariamente los 365 días del año las 24 horas y es un articulador con las provincias y con los gobiernos locales para el abordaje integral de las violencias por razones de género nosotros desde que asumimos la ley que estableció que debía crearse esta ley es una ley de erradicación de la violencia contra las mujeres que es una ley que la verdad que Argentina tiene hace algunos años y es muy buena pero nosotros incluimos lo que tiene que ver diversidad así que por eso hablamos de violencia por razones de género en ese sentido al momento de decretarse que es un servicio esencial también pensamos nuevas estrategias de comunicación teniendo en cuenta que por un lado el aislamiento lo que determinaba es que había muchos dispositivos donde las personas víctimas de violencia podían acercarse que se encontraban cerrados y porque también hablar por teléfono en un lugar donde se encuentran las dos personas en un mismo domicilio es muy difícil poder comunicarse a través de mensajes de voz a partir de ese momento empezamos a establecer un vínculo con Whatsapp y con Facebook para ver de qué manera podíamos tener una plataforma específica para casos de violencia de género que eso se está implementando acá en Argentina que es un dispositivo que tiene diferentes categorías y lo que permite es evitar la re-victimización y que las personas en situación de violencia puedan comunicarse a través de mensajes de Whatsapp también se dispusieron se fortaleció lo que es la asistencia psicológica para una primera escucha y para poder acompañar a las personas en situación de violencia y se determinó un nuevo mail como un nuevo canal de comunicación también puesto a disposición esto a través de distintas campañas nacionales de comunicación de todos los servicios que cuenta el ministerio y también una articulación muy fuerte con lo que tiene que ver por un lado en Argentina tenemos un consejo federal que lo integran todas las provincias nosotros al tener un sistema federal y la verdad que no todo cuando se habla al principio de la interculturalidad o la interseccionalidad no en todas las provincias se tienen los mismos recursos ni tampoco en todas las provincias tienen los mismos sistemas de justicia ni se responde de la misma manera entonces a través del consejo es poder compartir las experiencias hay provincias que tienen experiencias muy buenas que vienen trabajando hace muchos años en pos de erradicar la violencia por razones de género entonces en este consejo lo que se hace es articular con todas las provincias y a su vez ellas con los gobiernos locales a partir de ahí se generan y se cuentan las diferentes experiencias que se fueron tomando y por otro lado la otra gran línea que se viene trabajando es la articulación de redes comunitarias nosotros sabemos que el trabajo que realizan las organizaciones comunitarias y también las organizaciones sociales en pos de poder acompañar y asistir a las personas en situación de violencia es muy grande así que a partir de una dirección que tenemos de redes territoriales se fueron generando diferentes reuniones y se fueron articulando cuáles son los recursos que cuenta el Estado para poder abordar las violencias también hay una campaña muy fuerte que vi que ahí en Francia también habían hecho algo muy similar que es la campaña Barbico Rojo a través de un convenio que se firmó con los colegios de farmacéuticos y con el sindicato de trabajadores de farmacia de que una persona en situación de violencia sabiendo esto de que todos sabemos que los lugares están mayoritariamente cerrados pero que desde el inicio de la cuarentena tanto los supermercados como las farmacias eran los dos lugares que nunca estuvieron cerrados entonces en ese sentido que las personas en situación de violencia sepan que pueden ir a una farmacia y que el farmacéutico o trabajador o trabajadora que se encuentre en ese momento se comunica inmediatamente con la línea 144 para que se pueda dar un abordaje a esa persona o a alguien del círculo de confianza apostamos mucho también en los medios de comunicación a que no es solamente una línea o que no es algo que es un a ver un conflicto doméstico como muchos años fue interpretado sino que todos tenemos que trabajar como sociedad fuertemente para erradicar la violencia así hubo muchas campañas para que tanto los vecinos como el círculo de confianza puedan acercarse y puedan consultar tanto en lo que es barbijo rojo como en la línea 144 también hubo un trabajo muy fuerte que ahí recién estaba contando la compañera de lo que es la red de hogares Argentina contaba con una red de hogares en diferentes provincias tanto hogares de los gobiernos locales como hogares de las organizaciones de la sociedad civil donde a partir de ahí se fueron haciendo un relevamiento a ver de cuáles eran las necesidades que tenían y que el Estado Nacional debía fortalecer en cada uno de los hogares eso continúa hasta el día de la fecha y hay reuniones periódicas y un vínculo constante y a eso también lo que se sumó son hoteles sindicales que se pusieron a disposición y también la red federal de universidades para que las personas en situación de violencia en caso de estar necesario puedan y cuenten con un lugar en el marco de la emergencia también con esto que fue mencionándose perdón hay algunas cosas más pero esto lo importante es que sabemos que la situación económica golpea muy fuerte a las mujeres y por supuesto también a las personas en situación de violencia y a través de una articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hoy se pueden incluir un programa social y que eso también se brinda a través de la línea 144 y que desde el inicio la ministra envió nosotros tenemos un sistema general donde cada provincia tiene jurisdicción en sus poderes judiciales pero sí hubo una recomendación de la ministra y una consulta por un lado por las prórrogas automáticas de protección y en ese sentido casi todas las provincias le hicieron prórroga automática hasta que termine el aislamiento y por otro lado canales de denuncias alternativos ya sea a través de mails o a través de distintos teléfonos esto se debe a que también se fue trabajando durante el tiempo perdón cierro con esto a que se incluyó como servicio esencial aquellos dispositivos que aborden las violencias porque consideramos que todos los que trabajamos en asistencia integral de las violencias teníamos que estar a disposición para dar una respuesta en este contexto donde sabemos que los riesgos a que aumenten las violencias es muy grande y en ese sentido nosotros en la línea 144 las consultas aumentaron un 40% y las denuncias en general fueron disminuyendo en las distintas jurisdicciones en Argentina bueno me quedé con algunos temas pero muchas gracias muchísimas gracias pero sin duda tenemos todavía el tiempo a las preguntas y ya hay bastantes interesantes ahí en el chat si quiere ir contestando también directamente en el chat va a ir contestando y bueno ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente panelista ella es asesora del gabinete de la ministra de igualdad de España especialista en violencias de género María Naredo va a exponer el plan de contingencia de violencia de género en España si nos pudieran cerrar el micrófono por favor y abrir el micrófono de la expositora muchísimas gracias sí buenas tardes a todas y a todos en primer lugar agradecer especialmente mucho a Euro Social por haber contado con la participación del Ministerio de Igualdad de España estamos encantadas de estar compartiendo aquí nuestra experiencia y desde luego lo que observo es que hay muchísimas similitudes en el abordaje de la violencia de género en la pandemia con las experiencias latinoamericanas y lo que se ha comentado también de Francia bueno en primer lugar decir que nosotras lo primero cuando se declaró el estado de alarma al inicio de la pandemia el 14 de marzo fue aquí en España lo primero que quisimos es mandar un mensaje muy potente de que la violencia de género no es sino una violación de derechos humanos y una pandemia anterior a la pandemia y esto desde luego nos parecía muy importante porque parecía sobre todo al inicio que todo quedaba en un segundo plano frente a lo que eran de repente por supuesto las prioridades de salud pública y las prioridades relacionadas con el estado de alarma y con el confinamiento por eso el 17 de marzo o sea unos poquitos días después de la declaración del estado de alarma lanzamos nuestro primer plan de contingencia el plan de contingencia que luego como os contaré fue ampliado con un paquete de medidas para trata y explotación sexual en ese plan de contingencia del que ahora os haré una síntesis y que por supuesto cualquier cuestión estaré abierta en la sesión de preguntas básicamente tenía como misión se dirigía fundamentalmente a lo que es la violencia en el ámbito de la pareja o expareja pero también a las víctimas de trata y explotación sexual que eran dos de los ámbitos de la violencia machista que entendemos desde luego especialmente impactados por el confinamiento en el caso por supuesto de la violencia en la pareja o expareja es indudable que la convivencia con potenciales agresores o con agresores estaba siendo un factor de riesgo importante por otro lado la cuestión de la trata y la explotación sexual ante el cierre de los locales perdón se oye dejó a muchas mujeres en una situación tanto por un lado sobre todo en las menores de invisibilidad pero por otro lado de falta de recursos económicos recursos habitacionales una situación de gravísima vulnerabilidad más allá por supuesto de la situación de explotación entonces ahí en estas dos cuestiones es donde hemos estado respondiendo fundamentalmente por el plan de contingencia voy a contaros las principales actuaciones del ministerio en este plan desde dos ejes que me parece muy importante señalar desde el enfoque de género y derechos humanos cuando anteriormente os habéis referido a la importancia de visualizar y de abordar la violencia de género desde el enfoque de derechos humanos eso es exactamente lo que tratamos de trabajar desde el ministerio y por eso los ejes serían por un lado el eje de titulares de obligaciones y por otro lado el de titulares de derechos es decir el de las mujeres sobrevivientes o víctimas el de titulares de obligaciones lo que era fundamental en este contexto y es más en un estado como el español absolutamente descentralizado en cuanto a las competencias administrativas como sabéis o como creo que digamos es sabido que en los estados digamos nos organizamos un favor les recuerdo a todas las participantes si pueden apagar su micrófono muchísimas gracias es decir el ministerio pero también las comunidades autónomas las regiones y también por supuesto los municipios que tienen también competencias en la materia entonces esto ya en sí era un reto y por eso mismo lo principal en este tema de titulares de obligaciones ha sido asegurar el funcionamiento normal funcionamiento o el funcionamiento adaptado de manera que haya una garantía de atención en tres niveles fundamentales es decir los teléfonos 24 horas de atención a víctimas información el principal es el 016 que es el teléfono del ministerio el teléfono centralizado el teléfono estatal pero luego también las comunidades autónomas vinculadas a este teléfono en la mayor parte de los casos pero en otras ocasiones sin vincular tienen algunos teléfonos 24 horas a su vez entonces declarar estos teléfonos 24 horas los servicios de alojamiento temporal seguro y los servicios de atención ambulatoria integral servicios esenciales esta declaración de servicio esencial significa algo fundamental que tienen la obligación de mantener su funcionamiento durante todo el estado de alarma que por otro lado tienen la obligación de prestar el servicio adaptado a las circunstancias en este caso a través del teletrabajo de las trabajadoras a través de la atención telemática telefónica o de la manera más amplia posible también en atención a la brecha digital por otro lado que tienen la obligación de dotar de equipos de protección individual de las llamadas EPIs a su personal a todo el personal y por otro lado también la posibilidad de algo que es importante que es poner a disposición de las comunidades autónomas y los municipios de una financiación que se da desde la aprobación del pacto de estado en España a finales de 2017 se da con carácter anual la idea de esta financiación es en poder dirigirla a los servicios necesarios en este caso se ha puesto a disposición esta posibilidad del paquete de financiación para medidas COVID por otro lado por supuesto el propio ministerio también ha tenido que reformar el contrato de la línea telefónica que prestamos del 016 para poderla hacer compatible con teletrabajo y para poder atender a todas las mujeres sin ningún tipo de ruptura de este tipo de teléfono y a la vez hemos entendido que era importante complementarla con un chat de contención emocional que se puso en marcha también la primera semana del confinamiento y que complementa al 016 a la vez en coordinación con el ministerio del interior hemos puesto a disposición de las víctimas una aplicación una app que se llama AlertCop y que es algo similar a lo que la ministra del Perú ha relatado en el sentido de que es una app con geolocalización que las víctimas pueden presionar el botón contactar y enseguida la policía puede acudir allí donde esté la víctima ¿no? ¿Me quedan dos minutos? Sí sin extenderme más decir que para las víctimas de trata era fundamental también tener una serie de servicios de información que han sido difundidos porque nos parecía muy importante que allá donde estuvieran después de la desarticulación de los locales los clubes y todas las situaciones en las que se han podido quedar pudieran tomar contacto a su vez también a través de la colaboración con el Ministerio del Interior en su labor de inspección de los locales para garantizar el cierre detectar a estas posibles víctimas de trata y explotación sexual y por último también en cuanto a víctimas de trata la respuesta socioasistencial hemos querido incluirlas en los paquetes de medidas en los que ha sido el escudo social que ha aprobado el gobierno incluir a estas mujeres tanto en lo que tiene que ver como la solución habitacional como en lo que tiene que ver con las ayudas económicas y finalmente decir que la pata de garantía de servicios públicos la pata de titulares de obligaciones ha ido de la mano porque no podía ser de otra manera con una fuerte campaña dirigida a las titulares de derechos a las mujeres víctimas y también a todo el entorno comunitario con el lema estamos contigo y a partir de ese estamos contigo el difundir todos los recursos los teléfonos y los canales de contacto pero a la vez también difundir este mensaje de que la violencia machista la violencia de género no es una cuestión privada ni siquiera en tiempos de confinamiento sigue siendo un problema público y de derechos humanos y en ese sentido lo comunitario ha sido muy implicado también comercios farmacias todo tipo digamos de sector esencial que estaba abierto cuando nadie tenía acceso a otra cosa porque estábamos confinados o confinadas allí donde estaba ese dispositivo abierto comercios o farmacias etcétera estaban los mensajes del ministerio de esta campaña y de esa información para que las víctimas tuvieran los recursos a mano por último decir solamente que retos la coordinación interinstitucional que estamos teniendo a pesar de el confinamiento con videoconferencias todo tipo de reuniones de coordinación institucional con comunidades autónomas foro social contra la trata observatorio de violencia de género y por otro lado y no menos importante empecemos a preparar la desescalada en la desescalada también es esencial el enfoque de género y es esencial prever cómo vamos a atender a las víctimas de violencia de género muchas gracias muchísimas gracias señora María Naredo sin duda es importante y ha tocado un tema que pocas veces se toca que es como se atiende a las víctimas de trata qué es lo que pasa y cuáles son en este caso las acciones que el gobierno pone a su disposición para atender en temas de urgencia ahora vamos a dar paso a nuestra última panelista con las recomendaciones regionales para América Latina ella es Luz Patricia Mejía Guerrera es secretaria técnica de la Comisión Interamericana de Mujeres Mesevic anteriormente se ha desempeñado como relatora sobre derechos humanos de las mujeres comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y máster en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid anteriormente directora de consultoría jurídica del Ministerio Público de Venezuela adelante bienvenida Buenas tardes para Europa buenas tardes ya también para estos lados en América Latina bueno muchísimas gracias ante todo para Burosocial por esta invitación que nos permite un poco profundizar y coordinar cuáles han sido algunas de las recomendaciones que ha venido haciendo el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén-Dópará frente al inminente aumento de la violencia contra las mujeres que se dio derivado de las medidas sanitarias que fueron tomadas para contener el coronavirus o el COVID-19 como se conoce primero señalar que el comité de expertas de la Convención de Belén-Dópará es un comité que se reúne para evaluar la implementación de los estados de las políticas públicas para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y en ese contexto pues el comité una de las primeras cosas que empezó a organizar fueron mecanismos para escuchar qué era lo que estaba pasando en la región una revisión un intercambio entre las expertas pero también con las ministras un intercambio con las organizaciones de la sociedad civil nos ha permitido tener un panorama más amplio de lo que está pasando en la región en términos de respuesta pero también en términos de patrones de violencia y ahí es como muy relevante para nosotras hacer una importante distinción en lo que se refiere a la violencia en el ámbito privado que desde luego es y sigue siendo en la región el mayor motivo de alarma pero también hemos destacado un importante aumento en las violencias en el ámbito público que se están dando bueno como ya se ha señalado acá en el ámbito de la trata la explotación sexual la situación de las mujeres migrantes las situaciones las mujeres que estaban en situación de cátedra y también todo lo referido que se ha dado como un patrón de violencia en varios de los estados de la región con las trabajadoras del sector salud que se han visto atacadas en contextos distintos tales como los autobuses el transporte público sus propias residencias cuando son identificadas como trabajadoras del sector salud cuando la comunidad entiende que hay un riesgo por su presencia en la comunidad entonces en virtud de esto hemos estado trabajando en profundizar algunas de las recomendaciones iniciales que se hicieron que tenían que ver fundamentalmente con el abordaje en el aspecto de salud el abordaje de protección inmediata y también la necesidad de fortalecer los mecanismos nacionales para que dieran respuesta a esta coyuntura que era paralela a la coyuntura inicial que era y que sigue siendo la coyuntura del COVID en ese sentido parte de las de esas medidas están referidas a las políticas de prevención muchas de esas se han comentado acá nosotros hemos saludado las iniciativas que y estamos terminando este documento que incorporan muchas de las iniciativas que se han comentado y que tienen que ver con generar procesos de mejoría de la telefonía inteligente uso de la telefonía como un mecanismo para difusión de información para intercambio de información para generar procesos donde se dan mecanismos de recepción de denuncias a través de la telefonía inteligente pero nos encontramos que hay grandes sectores de poblaciones que no tienen acceso a esta telefonía inteligente o no tienen acceso a el internet para poder hacer uso de eso por lo cual parte de las recomendaciones están dirigidas a ampliar la capacidad de los servicios de telefonía celular para que esta herramienta que ha sido una herramienta que se está usando en toda la región se pueda profundizar otro de los temas que hemos venido desarrollando tiene que ver con la necesidad de profundizar en las campañas y en los mecanismos en que estas campañas son transmitidas por ejemplo para las mujeres sordas un elemento fundamental es que la transmisión se haga en lenguaje de señas para las mujeres invidentes que se haga con sonido para las mujeres que se encuentran en situaciones distintas o diversas como comentaba la ministra cuando tienen otros factores que son relevantes tomar en cuenta porque lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de las medidas son medidas generales para toda la población y que no no han la mayoría de los estados no han garantizado totalmente un acceso de medidas y campañas diferenciadas y en estas campañas también hemos profundizado en la necesidad de generar campañas relativas a las masculinidades con la misma intensidad y a la prevención de la violencia con la misma intensidad con la que se están haciendo las campañas de prevención del coronavirus el uso de la máscara o el lavado de las manos otro otro de los temas que para nosotros ha sido importante señalar es la necesidad de que las decisiones que se están tomando en varios de los estados de la región que son relativas al uso de la de la liberación o la limitación de las medidas de privación de libertad no se hagan de manera general sino que se hagan de manera analizada que no se generen procesos amplios y restrictos porque lo que ha ido reportando no solo la sociedad civil sino también los medios de comunicación de manera diversa en los países donde se han tomado estas medidas es que muchos de los hombres que han salido en libertad son hombres a los cuales se les había sancionado en virtud de casos de violencia de género y estos casos han vuelto y en muchos casos ha habido casos de femicidios o de nuevos abusos nuevos actos de violencia contra las mujeres otro de los elementos que queremos compartir ahora es la necesidad de la incorporación de actores privados en todo lo que tiene que ver con el nuevo uso de la tecnología digital y de la protección para niñas y adolescentes en el uso de estas nuevas tecnologías también tengamos en cuenta que prácticamente toda la región está recibiendo y está pasando sobre todo niños y adolescentes muchísimo más tiempo en los procesos de aprendizaje virtual y ya estaban teniendo un importante uso en los medios de comunicación pero al mismo tiempo no estamos generando procesos de prevención en todo lo que tiene que ver con la violencia online entonces uno de los elementos que nos parece fundamental es incorporar a actores privados como Google Facebook Instagram las redes en general para que podamos tener unos mecanismos de protección para esta hiperexposición que están teniendo sobre todo las niñas y las adolescentes en el uso de las nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con el aspecto de justicia una de las cosas que se quiere profundizar desde el mecanismo de seguimiento también desde la Comisión Interamericana de Mujeres es la necesidad de el análisis y la revisión de las medidas que se están tomando de manera que se puedan extender las existentes y se establezcan mecanismos menos formales para dictar nuevas medidas de protección algunos de los estados ya han iniciado o Argentina es uno de los estados que inició estas medidas pero creemos que también otras medidas no solo de protección sino medidas relativas por ejemplo a temas familiares tienen que ser también tomadas en cuentas como por ejemplo el de guardia y custodia que en muchos casos las medidas se han visto problemas de guardia y custodia de niños han sido afectados por medidas de restricción por ejemplo que el padre para vengarse de la madre no devuelve a las niñas y niños estamos pidiendo que esas medidas también puedan ser revisadas Patricia te quedan dos minutos por favor gracias yo me cuenta aquí según mi cuenta me quedan dos minutos ya voy la civilización de los procesos como señalaba pero sin desproteger todo lo que significa al acceso formal y material de las mujeres a la seguridad y a la protección del acceso a la justicia y por último quería utilizar este minuto que me queda para profundizar en la necesidad de ampliar los gabinetes de respuesta inmediata los gabinetes de análisis de coyuntura con mujeres que puedan participar activamente en medidas políticas dirigidas al fortalecimiento institucional de los mecanismos por un lado pero también medidas mucho más amplias como por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la información estadística que se está desarrollando a lo largo de la región nosotros estamos levantando información a partir de los medios de comunicación y como se ha dicho aquí también sabemos que las medidas que se han implementado el impacto solo lo podemos medir más adelante sin embargo creemos que es especialmente relevante que en las medidas sanitarias donde se está tomando en cuenta y se está haciendo un importante despliegue para el levantamiento de información de COVID también se empiece a llenar y a diferenciar las medidas de información estadística que tienen que ver con la violencia que están viviendo las mujeres tanto en el ámbito público como en el ámbito privado yo creo que esto a grandes rasgos son algunas de las medidas que hemos querido profundizar porque entendemos que hay información que ya se está dando sin embargo entendemos también que la información necesita ser ampliada necesita tener características también que involucre a las comunidades como se ha dicho aquí el tema en la región especialmente en América Latina pero también en el Caribe el estereotipo de no meterse en los asuntos de pareja es un estereotipo profundamente arraigado y por eso estamos haciendo hincapié en que esas campañas sobre violencia incorporen también no solo el sector privado sino también una mirada de masculinidad que pueda desmontar un poco esos estereotipos profundamente arraigados bueno muchísimas gracias y por aquí estamos para las preguntas muchísimas gracias Patricia sin duda es muy interesante y esperamos con ansias ese documento que se está a punto de publicar sin duda serán como grandes recomendaciones para que los gobiernos sigan atendiendo de manera interinstitucional las llamadas de emergencia y la atención de emergencia en contextos de COVID vamos a dar paso a las preguntas la verdad es que tenemos muchísimas preguntas algunas se han estado respondiendo a través del chat pero bueno pues tenemos poco tiempo tenemos 10 minutos para este todas las preguntas que nos han hecho entonces vamos a escoger unas las demás seguramente le vamos a pedir a nuestras panelistas que no las respondan y subiremos esa información a través de nuestro grupo de Capacity for Dev para que puedan tener acceso a esta información bueno en primer lugar le preguntaríamos a Josefina Kelly y a Maite Adbagli cuáles son en este caso los criterios para que se decida dar atención de urgencia tiene que haber un riesgo específico cuáles son los elementos que se están valorando para decir este caso es urgente y a lo mejor la llamada implica que salga la mujer que salga el agresor o que se coordinen con en este caso para las llamadas telefónicas con instituciones de seguridad policíaca le pediría primero a Josefina Kelly que nos intentara responder en un minuto un minuto y medio y después le daría paso a la voz a Maite por favor Josefina ahí bien en primer lugar las evaluaciones de riesgo acá en Argentina tanto la Defensoría General que estaba presente como la Corte tiene unos ciertos estándares de los que son sistemas de alerta temprana o evaluaciones de riesgo sin perjuicio de ello nosotros en la línea 144 contamos con un equipo interdisciplinario de abogados trabajadores sociales y psicólogas que son quienes evalúan y lo primero que se hace es escuchar a la persona en situación de violencia el riesgo parte de la escucha y muchas veces de la necesidad de nosotros poder ofrecer como nosotros no tenemos competencia para dictar ningún equipo de disposición para que el agresor pueda retirarse del domicilio siempre lo que tratamos de articular y poner a disposición son la red de hogares de protección integral o en este contexto también los hoteles sindicales inmediatamente de poner a disposición ese recurso se articula y se guía a la persona en situación de violencia para abordar con el área de género local de los gobiernos locales y que se pueda acompañar para realizar la denuncia y solicitar cualquier tipo de medida cautelar como puede ser la exclusión del agresor pero la urgencia en realidad surge de las necesidades y de la escucha sí lo que es un sistema de alertas pero más que nada para gestión de la información y también para poder generar algún tipo de medida cuando son también violencias extremas pero me parece que la palabra de la persona en situación de violencia es la que vale para poder determinar qué articular y cómo el Estado brinda distintas herramientas para poder abordar cada caso no sé si está contestada la pregunta gracias sin duda nos escribirán por chat si tienen más dudas le pediría a Maite que nos ayude a responder también en el mismo sentido y tal vez le sumaría una pregunta sobre los refugios en Francia están siendo suficientes y de quién depende el financiamiento y les pediría a todas las panelistas si nos ayudan poniendo sus cámaras por favor es un poco la respuesta que yo le puedo hablar de la urgencia para mí que escucha en la línea 39-19 cuando para mí hay una urgencia vital cuando la mujer es vulnerable está en situación de vulnerabilidad tanto física como psicológica cuando está aislada es decir cuando yo le pregunto si tiene familia tiene amigos y ella está totalmente aislada tanto porque está en una región distinta que sus familiares o porque tiene cortados los lazos con los familiares o con los amigos porque la tienen totalmente aislada cuando tiene hijos menores y cuando la han amenazado de muerte eso en función también de las cuando le pregunto si ella ha hecho algunas quejas anteriormente o sea que cuando la violencia está ya bastante anclada en su realidad pero más más que nada es la la soledad el aislamiento donde está la mujer que está llamando con las casas de acogida las casas de acogida que nosotros que nosotros que la Federación Nacional de Solidaridad de Mujeres se encarga de administrar está financiada por el Estado y los y en el periodo de confinamiento los hoteles que se han puesto a disposición de mujeres y hombres autores son donaciones privadas Muchísimas gracias la siguiente pregunta sería para la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables del Perú es una pregunta que hace el Ministerio de Justicia de Colombia que le interesa saber además de lo que ya expuso es cómo se ha abordado la tensión de la violencia basada en género en la ruralidad no sólo por el tema del aislamiento sino sobre todo cuando no hay buena conectividad qué pasa cuando no hay esta posibilidad y si los números para llamar en este caso a las instituciones que atienden son gratuitos o se pagan No se escucha si prende su micrófono por favor Muchísimas gracias por la pregunta efectivamente en Perú uno de los problemas cruciales socialmente hablando es la ruralidad no solamente por la lejanía por el sistema de comunicaciones por la falta de autoridades por la falta de recursos y zonas donde se desarrolla prioritariamente la agricultura pero felizmente hay una gran herramienta desarrollada por las comunidades campesinas que son las que hacen un equivalente a la Policía Nacional del Perú y que cada comunidad es controlada o paralelamente con ellos o con la sociedad civil organizada llámese juntas vecinales o juntas comunales y son las que de manera inmediata nos avisan estas en estas comunidades las autoridades puedan retener al agresor hasta que llega la intervención del sistema de justicia hemos tenido ciertos problemas más bien con la fiscalía porque ahora todo el personal que se transporta que se traslada requieren de material de protección integral y algunas instituciones han tardado las compras de esa protección que deben de tener para movilizarse en estos momentos porque la norma especifica que no solamente es el distanciamiento social sino que cuando vas a tratar con personas cuando vas a acogerla tanto en la policía en los servicios de salud en los servicios de atención a mujeres víctimas como nosotros tenemos que estar debidamente protegidos no pasa lo mismo en las zonas de costa no pasa lo mismo en la capital del país entonces lo que se requiere y una lección aprendida es que todas las instituciones tienen que contar con un presupuesto para que de manera inmediata satisfagan las necesidades en esta pregunta de la ruralidad también es importante la prevención de la trata de personas cuando vemos en los aislamientos que hacemos a través de albergues para tránsito no solamente atendemos a personas con algún tipo de discapacidad o a personas adultas mayores o a mujeres que están en estado de costación también nos vamos dando cuenta que chicas menores de edad 16, 15, 14 años cuando les preguntamos ¿con quién estás viajando? con mi tío y averiguamos que ese tío no es el tío entonces ahí necesitamos de manera inmediata la prevención del delito la fiscalía el poder judicial entonces se requiere de manera oportuna ese trabajo articulado del sistema de justicia que es vital de la misma manera en zonas rurales el médico legista mientras va haciendo la prueba y la manda a una zona donde estén los laboratorios esa demora que hay obviamente obstaculiza la justicia por eso es que el decreto legislativo que hemos sacado permite retener al agresor más allá de que estén o no las pruebas más allá del examen psicológico y más allá de que un juez de manera inmediata pueda dictar la medida de protección entonces ante cada realidad yo creo que las zonas rurales vienen siendo más afectadas las zonas andinas y dentro de ellas obviamente las mujeres muchísimas gracias señora ministra también damos paso a lo que sería la última pregunta en este caso es para la señora Naredo si es posible comentar el papel del sector salud en el tema de detección de violencia si hay algún tipo de protocolo o lineamientos para detectar a través del sector salud cuando está atendiendo a las mujeres víctimas de violencia sí se me oye no me veo a ver sí ahí está bueno lo cierto es que sí desde la implementación de la ley 1.2004 de la ley integral de protección frente a la violencia de género el sector salud ha sido un sector que ha ido ganando protagonismo y lo que sucede es que evidentemente hay un protocolo común en todo el estado de intervención de detección temprana y de intervención del sector sanitario en situaciones de violencia de género y violencia sexual luego también las comunidades autónomas tienen sus propios protocolos pero desde luego en esta situación especial en la que nos encontramos en la situación de COVID justamente el sector sanitario de atención primaria es ahora cuando menos puede realizar esa labor de detección o cuando más obstáculos hay porque las mujeres la población no estamos yendo a la atención primaria estamos yendo exclusivamente a lo necesario que es la hospitalización en caso de enfermedad o en caso de coronavirus pero sin embargo toda esta trayectoria evidentemente y todos estos protocolos siguen vigentes y en la desescalada como decía antes en mi intervención van a ser fundamentales porque entonces sí va a haber muchísima violencia evidente digamos a través de la denuncia pero también violencia oculta con síntomas síntomas de lo que ha sido sobre todo la violencia psicológica que han podido vivir muchas mujeres en el confinamiento desde luego el confinamiento ha tenido un impacto o está teniendo un impacto indudable en las mujeres que conviven con sus agresores o con sus potenciales agresores en términos psicológicos en términos de salud mental en ese sentido seguramente cuando las mujeres comienzan a utilizar esos servicios sanitarios que ahora mismo son desaconsejados es cuando va a empezar otra vez a funcionar de verdad esa coordinación y esos protocolos de detección y atención muchísimas gracias bueno pues con esto estamos por finalizado la sección de preguntas y respuestas les invitamos a que sigan mandando preguntas tenemos un grupo a través de la plataforma Capacity for Death el grupo de respuestas interinstitucionales interinstitucionales bueno ahí viene el nombre lo han estado pasando constantemente en el grupo del chat y bueno por mi parte daría ahí está muy bien ya pusieron la diapositiva daría el paso a en este caso Dominique para que haga las conclusiones ella es la coordinadora del área de políticas de igualdad de género de euro social por mi parte les doy las gracias y escuchamos a Dominique adelante Dominique muchas gracias bueno llevamos dos horas de un intercambio muy apasionante interesante quiero dar las gracias a todo el equipo de euro social del área género del área gobernanza democrática política social la oficina del proyecto son nuestros amigos y amigas jacqueline sandra irina sergio sofía laura fernando adrián natalia que han estado organizando cierto y asegurando toda la parte técnica y la la organización de las invitaciones quiero dar las gracias por el tiempo de las autoridades y ponentes que nos han aportado sus experiencias recomendaciones observaciones y especialmente a usted señora ministra gloria montenegro de perú por haber estado con nosotros nosotras durante esas dos horas y el señor embajador de la unión europea en perú a juan manuel cierto santomé director del programa a nuestro nuestras ponentes y nuestra moderadora edith lópez a los y las participantes que han sido de las delegaciones europeas de las instituciones que reciben apoyo de euro social que han ampliado las invitaciones a personas de sus instituciones hemos visto en el chat que venían de muchos países a las expertas y expertos que nos han acompañado y que acompañan las actividades concluimos una experiencia innovadora que ha sido impulsada por las circunstancias dolorosas pero que nos queda como una lección aprendida y una nueva posibilidad de ampliación cierto de nuestro trabajo habíamos hecho hace exactamente dos años un intercambio presencial de un poco menos de 100 personas de América Latina y Europa para estudiar y fortalecer la interacción de instituciones a lo largo de la cadena de respuesta a las violencias de género y ese trabajo sigue siendo nuestra tarea con ese tema con los demás tenemos otras líneas de acción pero una de las principales es el tema de la lucha contra la violencia de género vamos a continuación a ampliar los espacios de cuatro formas vamos a continuar con dos webinarios en la segunda quincena de junio que continuarán con la cadena de respuestas hemos hablado como de la atención de emergencia de primera línea como hacer las denuncias como darle consejos como hacer las campañas para que las mujeres no se queden confinadas sin poder denunciar las violencias que sabíamos que iban a estar en aumento pero también tenemos que entrar en los detalles de las sanciones y la prevención la sanción porque contribuye a instalar la prohibición de la violencia en todos los espacios y eso no está conquistado del todo no es una evidencia reina aún en la mayoría de casos una impunidad desde la falta de respuesta institucional hemos visto hoy cierto como un mejoramiento y una lucha para no disminuir la respuesta institucional pero todavía no tiene la envergadura del fenómeno mismo incluyendo la autoinhibición a veces de denuncia por parte de las víctimas o las diferentes formas de retaliación que toman los agresores en el entorno familiar o institucional hacia las víctimas yo diría que la prevención que sería el tercer webinario incluirá la intervención en medio abierto en particular con los jóvenes y también la intervención psicosocial multidisciplinaria con autores de violencia se ha hablado varios de los panelistas han evocado el tema de nuevas masculinidades o intervención a veces en un marco judicial o en medio abierto hacia el público incluyendo tanto formas a distancia de acompañamiento a autores como campañas educativas o mensajes en redes y medios de comunicación esos dos aspectos van a completar cierto esos tres ejercicios que estamos haciendo pero estamos como proyecto con eurosocial contribuyendo a otros webinarios sobre violencias que especialmente estamos preparando otro centrado en Centroamérica y el Caribe con la CISCA que es el sistema de programas sociales del SICA o sea Centroamérica y el Caribe y el CONCA que es el Consejo de Ministras de Centroamérica y otros organizados por UNFA y por el Sistema de Naciones Unidas en el marco de Spotlight que es el otro programa de la Unión Europea especializado que ha sido mencionado por el señor embajador y por nuestro director del programa y con otras agencias queremos con ese trabajo también abrir espacios de intercambios amplios y más duraderos se ha señalado esa herramienta que vamos a inaugurar a consecución de ese webinario que la plataforma Capacity for Development es una herramienta en la cual una plataforma online en la cual podremos no solamente poner todos los documentos que se han ido presentando aquí pero seguir diálogos en forma más permanente y capitalizando los trabajos que hemos realizado a lo largo de los tres primeros años y en los dos siguientes los tres primeros años de Eurosocial y los siguientes que permite compartir los productos de los expertos las expertas y de las instituciones que han modificado sus políticas y seguir el debate y sobre todo ya lo que hemos hecho en esa oportunidad cruzar miradas entre no solamente entre países sino entre actores de diferente naturaleza y yo quisiera terminar diciendo que nos tenemos que proyectar hacia el foro generación igualdad el año entrante si no fuera por el coronavirus estaríamos hoy mismo discutiendo esos mismos temas en México físicamente y organizándonos para ampliar nuevas alianzas y fortalecer coaliciones en julio próximo en París la cita se ha aplazado para el año entrante aprovechemos entonces ese tiempo ese año que nos queda para fortalecer nuestro trabajo para construir bases más amplias para jugar un papel innovador y hacer que todos esos foros y esos eventos preparatorios que estamos viviendo en esos días sean momentos que marquen la historia del avance de los derechos sustantivos de las mujeres de la igualdad de género para todos y todas como en su tiempo lo ha sido la conferencia mundial de Beijing y su gran side event en Guaidú algunas de las que están en línea seguramente los vivieron y su gran Y ya está listo.